Hola de nuevo, mira mi vestido, es el modelo 268 del suplemento 324, pero yo lo he modificado y he conseguido que este vestido sea muy diferente, como ves no lleva volantes, es un vestido que solamente lleva uno en el bajo para tener más movimiento, pero que en la parte superior. Yo lo he querido llevar a mi terreno y he conseguido esta falda y te diré como, paso a paso es super fácil y combinando patrones del corte de oro. Así que te voy a explicar cómo he trazado este patrón paso a paso. Vamos a ir en principio marcando la parte de la espalda que está en el extremo de la hoja y además es súper sencilla porque es muy recta. Esta tiene el escote de la espalda completamente recto, te decía, entonces es la pieza más sencilla que podemos trazar de este modelo. Vamos a trazarla y vamos a trazar también la vista que son 3 centímetros y marcar la parte de abajo que lleva una pequeña onda que significa que va fruncida. Después vamos a marcar la pieza de la parte delantera superior. Esta pieza, la parte del escote, no es recta. Lleva un ligero escote corazón que se marca en una ligera bajada. Esta bajada la haces más pronunciada y te quedará un escote corazón más pronunciado o menos y te quedará prácticamente como si fuera un escote cuadrado. Así que si tú quieres hacerlo más pronunciado baja unos centímetros. Esta pieza se caracteriza porque no vamos a dejar unos centímetros en el centro ya que aquí sí queremos que se cree un pico. La parte de abajo es un poco curva y la vamos trazando creando la curva que nos conviene para unir esos puntos. Estoy trabajando con la regla de las sisas, la específica del corte de oro. Así que como ves estoy trazando y uniendo los puntos porque pronto voy a tener ya la pieza terminada. Es súper sencilla de trazar como ves. Ahora voy a ese escote que te comentaba. Aquí lo he hecho tal cual los puntos me indican. Pero como te decía, si tú quieres que te quede más escotado, en la parte central bájale por ejemplo 3 centímetros adicionales. A ver qué te parece. Esos 3 centímetros los voy a marcar pero de vista. Aquí no lo voy a eliminar para que sea más escotado. Ya tengo la pieza trazada. Marcaré el punto que lleva de fruncido en la parte baja. También marcaré a qué pieza se refiere, que es la A, que es el delantero. Y también marcaré el punto desde el que he trazado los patrones. Ahora lo que voy a hacer es marcar la pieza delantera de cintura. Como ves, esta pieza de cintura es bastante amplia. Es para remarcar bien la cintura. Queda súper bonita y la verdad es que es un modelo que especialmente por esta parte merece muchísimo la pena. Tanto en vestido como en blusa. Ya ves que hay una blusa cortita que también es súper mona. Bueno, pues vamos a trazar esta pieza que es muy sencilla. Esta sería la parte central que va a lomo doblada. Y luego hay una parte recta, ya sabes, yo siempre os lo digo para no crear pico. Y después ya trazamos los puntos que van haciendo un poquito de curva. También tiene curva la parte de cintura lateral y también la del bajo, especialmente la del lateral. Marco el recto hilo, que es una especie de paralela en función de la línea central. Como ves, va fenomenal marcarlo con la regla, si no queda un poco torcido. Y después también marcaré el recto hilo en las piezas que acabo de marcar. Ahora voy a marcar la pieza de cintura trasera. Marquen todo lo que llevamos de patrón desde medida de pecho, porque estamos trabajando todo el rato por la parte superior de cintura. Y voy marcando los puntos. Una vez que tengo marcados los puntos, marco la parte media, la de doblez, y voy uniendo estos puntos, ya sabes, una parte recta en el centro, y después las curvas correspondientes. Voy a poner costura en todas las piezas. Ahora que ya tengo todas las piezas superiores del vestido. Solo me faltará la manga, pero voy a quitar todas estas piezas pequeñitas para tenerlas ya listas. Añado costura, como siempre, gracias a la ruleta de Clover. Marco la paralela y marco el hilo. Esta es la parte delantera, esta será la pieza trasera de cintura. La verdad es que va fenomenal dejar ya los patrones con sus costuras añadidas. Es una forma de tenerlo todo listo ya para después ir directamente a cortar. Ya sabes que gracias a la ruleta Clover puedes dejar un centímetro de costura, dos, tres... Puedes jugar muchísimo con esta ruleta. Ya tenemos las piezas. Y ahora lo que vamos a hacer es crear la manga. La manga es una de las piezas más importantes que tiene este vestido. Habrás visto que es una manga bastante voluminosa, bastante amplia, y por tanto es una pieza que tenemos que trazar con cuidado. Ya sabes, tener en cuenta que vamos desde medida de contorno de pecho. Ahora voy uniendo los puntos, empezaré por este lateral y seguimos por la parte de la copa de la manga. Como ves, vamos marcando en función de los puntos y esta parte de arriba es un poco plana. Y es que allí lleva una parte que va fruncida con goma. Por lo tanto es bueno que sea así. Ahí crearemos una vista y por ahí introduciremos una goma. Ya verás qué interesante es en la parte de la confección que vendrá muy pronto. Y ahora vamos a comprobar que corresponde la parte lateral de la espalda a la del delantero. Y si no es así, haremos que coincidan. Modificando para que después nos llevemos una sorpresa una vez el patrón esté hecho. Ahora lo que estoy creando es la parte de la vista superior de la copa de la manga. La estoy creando según el dibujo del corte de oro. Suelen dejar siempre de vista unos 3 centímetros. Y ahora lo que voy a hacer es ya incluir costura también en esta pieza, en la pieza de la manga. Que ya se encuentra además modificada según habíamos hecho comprobando el patrón. Y ya ves, a la hora de poner la costura ya va por donde tiene que ir realmente. Ya tenemos creada la manga. Ahora vamos a poner las señales, esa señal que significa la V de delantero. La parte central de la manga también la marcamos. Así como marcamos también el recto hilo. Y ya tenemos la manga creada. Ahora lo que vamos a hacer es crear la falda del vestido. En este caso lo que voy a hacer es crear una falda ligeramente base que encaja muy bien con un vestido que es de cintura alta. He buscado otro modelo del corte de oro de cintura alta. Yo te animo a este tipo de modificaciones de los patrones buscando entre todos los modelos del corte de oro que hay tantos. Que además se puede hacer fácilmente que encajen. Te animo a que busques en función de tu silueta lo que más te puede favorecer. Y que lleves a tu terreno este tipo de diseños. Así que vamos a ir marcando los puntos de este otro modelo, del modelo 50 del suplemento 213. Que se ajusta muy bien porque tiene cintura alta como te decía. Y así me queda perfecto para ensamblar con el vestido. Buscar este tipo de conveniencias son súper creativas y en 280 modelos que tiene el corte de oro cuando te lo compras en el suplemento inicial. Más luego todos los trimestrales. No tiene que ser nada difícil que encuentres justo lo que necesites. Marcamos esta falda. Marcaremos también la de la espalda. Y tendremos la base para crear la falda que yo deseo. Después una vez pasada la pantorrilla voy a ponerle un volante a el bajo de este vestido. Va a ser un volante que ahí os dejo las medidas. En mi caso es totalmente algo opcional. Quiero inspirarte con este vídeo a que tú también busques cuáles son tus proporciones y qué te conviene más. Bueno, ya que como ves al final me lo he llevado a mi terreno y ya tengo el vestido que deseaba. Este vestido con mucho movimiento más queda súper bien reflejado gracias a un tejido maravilloso de bambula de algodón. Te dejo el enlace a su web en la cajita de información. Así como también te dejo el enlace al corte de oro, al sistema, para que tú veas su web y todo lo que te ofrece. Ya que puedes acceder al bloque completo con las reglas o también a los suplementos trimestrales desde allí. Ahí te informarán de envíos, costes y de todo. Y además son súper amables. Así que cualquier duda lo harán fenomenal. Por eso yo siempre os lo recomiendo. Además te animo a que veas, si no conoces el corte de oro, el vídeo de inicio, así como muchos tutoriales que ya hay en este canal que te pueden inspirar. Y sin más, nos vemos muy muy pronto con la confección de este modelo y con muchas otras cosas más en este canal dedicado a la costura.